Música Amigos de QTV, estoy aquí con Sofía, ¿verdad Sofía? Sí, hola ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Estás alegre? Porque ya se presentaron a las niñas del cotillón Sí, la verdad estoy muy feliz Siento que es una experiencia padrísima Porque conoces a muchísimas niñas Puedes hacer más amigas Y pues es a beneficio de algo ¿Y cómo te sientes ayudando a las personas Que van a recibir este beneficio? Me imagino que debe ser una labor muy humana, ¿no? Sí, siento que es algo muy bien Y está muy padre Oye, mi amigo te quería venir a saludar ¿Ya se lo presentaste a la gente? ¿Por qué no? Mira, mi amigo T Es que se sentía muy solito en las oficinas de redacción Entonces quería venir por unos abracitos Dice, llévame con las niñas del cotillón Que todas están muy guapas A darles unos abracitos Porque se sentía muy solo en la redacción ¿Cómo ves? ¿A poco no está bien guapo? Se ve un poquito enfermito Pero Está Es muy amable ¿A poco no está bien guapo? No, la verdad No Bueno, pues Sofía Hay que mandarle un saludo a la gente de QTV ¿Qué te parece si les decimos Este, que estén al pendiente de las noticias Y que vean RevistaQ.com Sí Chequen las noticias Y saludos Bueno, pues muchas gracias Y nos estamos viendo Hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!